¿Puedes subir a la Zaret también, por favor? ¿La Zaret es inesarmable? ¿Qué pasa? A ver qué pasa aquí, ¿eh? ¿Qué tal, Zaret? ¿Todo bien? Cuando queráis, podéis hablar. Hola. Acércate, acércate al micrófono. Que me da mucha vergüenza. No, pero no. ¿De qué se trata, Fernando? Se trata de que llevo mucho tiempo dándole vueltas y no sabía cómo hacerlo. Entonces, gracias a una serie de cosas, gracias a Axel, gracias a Mar, gracias a Juan Santander, vuestro manager, y sobre todo gracias a Nazaret, porque sin ella, pues no, no, no soy nada. Que te quiero dedicar esta canción, que espero que cantemos esta canción toda la vida juntos. que lo que quiero hacer es pedirte una cosa, no sé si vas a querer, espero que sí, con mi integridad, que me gustan de las 500 personas o 1000 que quepan en la joya y en la agua. Y lo hago porque te quiero, no porque te avergüences, porque yo me avergüento muchísimo. Gracias. Quiero que te casas conmigo. Gracias. ¡Vamos, vamos, 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 Fernando! Ha dicho que sí. Ha dicho que sí. Por si yo me hubiese escuchado, le he dicho que sí, que me quiero casar con él y que le amo. ¡Vamos! Pues ahora, venga, a la iglesia. Un aplauso bien grande para este valiente, y esa valiente. Fernando, para él. ¡Qué bonito! ¡Impresionante! Bueno, pues esta canción, si la vamos a dedicar a ellos, claro que sí. ¡Qué fuerte! Y nosotros nada. A disfrutar. Me siento en el pecho, el baile enloquecido del fuego. Por mí, por mí, por mí, por mí. Como el sombrero, para que no se escabe los sueños. Por mí, por mí, por mí. Lo mejor del sol, apoyados, yo te lo doy. Lo mejor del sol, apoyados, yo te lo doy. Son, dos, dos. Un, dos, dos. Es que me salen rosas de la boda cuando me preguntan por ti. Y las calles se vuelven playas, sin cumplas al otro, todo es por ti. Y las calles se vuelven playas, sin cumplas al otro, todo es por ti. Soy un embustero Por eso traigo el rey sorprendero Por mí, por mí, por mí Yo pienso creerlas En mis cocidas de foras quedan Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Lo mejor del sol Apoyados yo te lo doy Lo mejor del sol Apoyados yo te lo doy ¡Arriba! Es que me salen rosas de la boca Cuando me preguntan por ti Y las calles se vuelven callas Y tú en la santa Todo es por ti Es que me salen rosas de la boca Cuando me preguntan por ti Y las calles se vuelven callas Y tú en la santa Todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Hay que ser esto Daniel López Muchas gracias